Toda persona tiene derecho a viajar a Río, Madrid, Roma, Berlín, Salta, París, New York, Pekín, Cuba, Oslo, Tokio, Moscú, a donde quieres irte tú A la concha de tu madre Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidoras de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Video distinto, un video muy distinto al que hago normalmente en este canal Que trato mucho con el terror Hoy se me apeteció hacer una lista en base a una opinión, a una sugerencia mejor dicho De parte de un amigo que me dijo ¿Por qué no te haces las mejores escenas del mundo del anime con entradas épicas de los personajes? ¿No? De cualquier tipo de anime Cabe mencionar que esta lista está confeccionada en base a mi generación Si, quizás vos que estás viendo este video en este preciso momento Vas a decir que peores Pero bueno, es lo que hay, es lo que a mí me topó ver Y nada más gente Así que lo importante acá es que disfruten del video Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te sugiero que te suscribas Dale like, etc, bla 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 Todas las cosas que ya sabes Ahora, sin más que decir ¡Así comenzamos! El ejército de Sakuragi Slum Dunk En la aclamada serie de anime Slum Dunk Para quienes no lo vieron, sugiero hacerlo Es el padre de las series de básquet Y tenía como protagonista a Hanamichi Sakuragi El cual era un personaje muy complicado Y con mal genio Pero con buenos amigos Que siempre les hacían el aguante hasta los momentos más complicados Como la pelea en el gimnasio Momento en el que hacen una entrada un tanto graciosa Pero a la vez épico ¿Qué? ¿Qué? ¿Me equivoqué? ¡Bájate! ¡Estás muy pesado! Equipo Rocket Pokémon Estos son los únicos personajes que en una serie como la de Pokémon Es un sello obligado en cada capítulo Que sería la serie sin sus ingeniosas y particulares entradas Claro que todo esto sabemos que es lo que termina, ¿no? Cada aparición terminaba con una oportuna secuencia En donde salían volando de escena Terminando así con el alivio cómico del capítulo Denunciar los males de la verdad y el amor Y extender nuestro reino hasta Buenos Aires Saitama, One Punch Man Saitama solo estaba aburrido Y desconociendo hasta el momento el origen de su fuerza Se dedicaba cada día a leer mangas Jugar videojuegos e ir de compras Estas situaciones cotidianas Lo llevaban a toparse con eventos Donde peculiares y oportunos villanos Entraban en escena cruzándose con un héroe Cuyas entradas eran épicas Para su buena o mala suerte Era finalizado de un solo golpe Dejándolo insatisfecho a cada intento de combate Oye viejo, cuida a Genos ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Soy un tipo que es héroe por diversión Alucard, Helsing Este sin duda es el mejor vampiro de todos los animes Al menos eso es lo que yo creo Vampiro como ya dije Pero con cierto comportamiento Cuanto menos demoniaco Y con actitud de monstruo Alucard siempre supo hacer bellísimas entradas Que te dejan con la boca abierta Eva 02 Primera aparición El Eva 02 es piloteado por la temperamental Azucal Andrusorju Quien cuando hizo su primera aparición en la serie Abofeteó por mirar su ropa interior En un inoportuno viento al protagonista de la serie Marcando así su carácter Pero ella no es el centro de esto Sino lo que en el mismo capítulo Su Eva de color rojo Hizo una épica entrada para derrotar al ángel Que acechaba en esa ocasión Sin dudas Esa parada en la punta del portaaviones Es sublime Picoro Todas las apariciones Picoro es un personaje Que si no lo sabías Es el preferido del creador de la serie de Dragon Ball El maestro Akira Toriyama Quien supo darle entradas en escena muy épicas Todas Para mi Todas las entradas son geniales Lástima que el desarrollo Declinaba hacia una esperada derrota Del personaje Para que otro se lleve el crédito del triunfo Y no me digan que no tengo razón Hiko Seijuru Samurai X Versus el gigante Bueno El maestro de la escuela Hiten Mitsuruji El maestro Hiko Seijuru Este personaje fue creado en inspiración por parte de Spawn Pero no es de lo que te hablaré ahora Sino más bien De una aparición en particular Una entrada que me dejó con la boca abierta de emoción Al ver que se trataba del pecho peludo Lomo de adamantium Hombre fortación Si lo saís Eh... Bueno Me cedé un poco Si Cuando peleó contra un gigante Esa escena le dejo el link en la descripción Muy épico Goku adolescente aparece por primera vez Dragon Ball Se lo que van a decir Goku tiene muchísimas apariciones épicas Y yo al menos estoy en desacuerdo Porque siempre llega tarde Llegaba para dar el golpe final Ya sé Es el personaje principal Pero dale Una vez Una vez al menos Dale chance a otro personaje Morfón En fin La única en la que destaco su aparición Es por una simple razón Era cuando apareció por primera vez Ya hecho un hombre Para participar del torneo de las artes marciales Ante la mirada incrédula Del maestro Hoshi, Bulma y los demás Para mí es algo nostálgico Esa aparición Hola Vegeta Todas las apariciones Vegeta si supo hacer entradas épicas En toda la historia A lo largo De Dragon Ball Z GT Super Etcétera Creo que él es Quien tiene mejor presencia De entradas en escena Mejor que Goku No me juzguen Es lo que a mí me parece Che Respetenme Mi deber es acabar con Kakaroto Ustedes chatarras caminantes No se metan Ikki de Fenix Caballeros del Zodiaco ¿Qué podemos decir de semejante personaje? Ídolo, genio, crack, animal, bestia Ikki Haceme un hijo Señora, contrólese Decía Las apariciones de Ikki En toda la historia De los Caballeros del Zodiaco Es cuanto menos épico Muy, muy épico Un tipo retobado De carácter de pucas pulgas No sigue a nadie Va solo por la vida Solo aparece cuando es necesario El primero en portar la armadura de Fenix Es el más fuerte de los suyos Hace de él Un personaje icónico Increíble Impresionante Y cuanto menos Tiene las mejores entradas De toda la serie Que jamás existió La que más destaco Es por una cuestión de generación Es la de que Cuando aparece Contra el caballero Más poderoso De los Dorados Shaka de Virgo Fua, macho Eso fue genial El tipo se mide Contra gente así Soy el ave Fenix Así que tú eres Ikki Y bien gente Muchísimas gracias Por estar acá Y por llegar Hasta este instante Hasta este A esta instancia Del video Una vez más Así que nada gente Si es la primera vez Que estás viendo Uno de mis videos Te sugiero ver El resto del canal Que seguramente Alguna que otra cosa Te puede llegar a interesar Si te gusta el rock El metal Te sugiero mi otro canal Que se llama Territorio Rock Que seguramente También puede ser Que te interese Ver algo de ese lugar Así que Nada gente Muchísimas gracias Nuevamente Gracias Gracias Hace de este Un lugar muy bello A pesar de todas De todos los inconvenientes Que está Pasando acá En Youtube Así que Nada gente Como dije En otros videos Hasta que me marque 0 Yo seguiré haciendo Contenido para ustedes No me voy sin Antes decirte Que estás en el canal De Justice Soy Gustavo Alegre Y nos veremos En la siguiente Bye